¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El plan de hoy, güey, es conseguir dos tesoros que ocupo. Creo que con esos dos tesoros ya podría darle una pelea bastante buena al pinche culón este. ¿Cómo se llamaba ese, güey? Al puerco. Al puerco mamalón. ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo se...? Miren, ¿ustedes han visto qué pasa cuando le das a la frisca? Que no, güey. Les voy a enseñar, güey. Voy a desperdiciar una frisca, pero... El pinche perro se la lleva, güey. Nomás pa' que vean. Ahí acabo de desperdiciar una frisca, nomás pa' que vean. Está chingón, güey. Está chingón. Gamamoto va al desierto. Sale, bebé. Me traes unas papas. Hace ratito tuve que despedir a uno de esos sombrerudos, güey. Me decía... No, ya no hay espacio, güey. Tienes que despedir a uno. Y corría Pepe. Pepe. Oye, ¿qué es esto de arriba, güey? ¿Vas a Gatuna? Ah, ah, mira, mico. Hay activo un nuevo evento colaborativo. Ah, bueno, pasa a ver. Mira. No me sabía esa, eh. Ah, chinga, chinga. Ok, un tique. Perfecto. Esto me sirve. Esto me sirve para seguir retando al culón. Y esto sirve para niveles, güey. Para tener apoyo, pero pues no estamos para eso. Ocupo dos tesoros, güey. ¿Pero cuáles eran? Mira, mira, mira. Porque yo cometí el error, güey, de atacar al pinche culón este grandote, güey. Sin tener activados varios. Esto está muy bajo, eh. Esto está muy bajo. Y debería tenerlo más fuerte, pero me tocaron puros así de cobre, güey, humildes. Este también estaría bueno tenerlo. Aquí tengo el escudero 66. Está muy bajo, güey. Me falta este de Jamaica nomás. Este de Jamaica. Y creo que ya podría llegar a funarme al puerco ese. También me serviría mejorar bastante otros que tengo en cobre y así. Pero yo siento que con el de Jamaica, güey, ya podría chingarme al pinche culón gordote, güey. Tengo fe, pa. Tengo fe. Y tengo 200 de munición. De energía, perdón. Entonces hay que buscar el tesoro en Jamaica, güey. A ver si lo encuentro rápido. Nomás con desbloquearlo me conformo y quiero ir a madrearme con el puerco ese gigante. Creo que tengo chances. Porque la última vez, güey, que le hice cuánto de daño. Como 30% o menos, no me acuerdo. No tenía activados los tesoros en el capítulo 1 y en el 2, güey. Se me había olvidado, pa. Por eso me fue tan mal. Pero ya activé, güey. Estuve farmeando y activando. Me gasté un chingo de liderazgos. Error mío, la verdad. Porque pues yo soy muy... No sé, güey. Soy muy impulsivo. Quiero hacer las cosas rápido. Y pues ya me quedé sin mis... ¿Cómo se llamaba eso? Oigan, traigo estos dos, güey. Miren, estos dos. Según por el bono de... De recargar más rápido la gatorreta. Pero creo que no funciona así, ¿eh? Creo que ocupas 5. Entonces, pues los traigo de adorno. Ahorita me los voy a quitar a los culones. No sirven para nada. Según el gato cupido, este es bueno para chingar aéreos. Pero yo creo que se lo fundan súper rápido. Así que no lo veo, ¿eh? No lo veo. A ver, el rango, ¿cómo se queda? Se acerca mucho. Se acerca mucho. Yo no le tengo confianza al gato puerco ese. Cañón. Terminen esto y encuentren un tesoro superior, porfa. No pido mucho, güey. Nomás un tesoro superior. A ver. Normal. Granos de acero. Espada legendaria. Activado. Vale, lo activé. Pero me gustaría mejorar... Mira. Para atacar al puerco ese... Necesito... ¿Cómo se llama? Es que esto lo tengo muy bajo, güey. Necesito nomás 70 de energía, güey. Entonces, si nos ponemos a buscar tesoritos, güey. Así un poquito. Mira, y este sube la potencia de la torreta, güey. También estaría chingón conseguir este, al menos en plata. La espada está bien así, creo yo. El escudo. Vamos a Reino Unido, ¿no? Reino Unido para defender... Para subir un poco la defensa. Hay que gastarnos todo buscando tesoros hasta... No, 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 no. Mejor lo más barato, ¿no? Mejor lo más barato que es el gato peón, güey. Que es muy bueno también. Eficiencia en Corea, Camboya y Filipinas. Vamos a gastar munición hasta que quedemos en 70. Y vamos a ir a retar al puerco ese, motherfucker. A ver, Corea. Es que el gato peón de más rápido dinero, güey. También es muy bueno, ¿eh? Y esto es un farmeo rápido, ¿verdad? Es un farmeo rápido. Y luego vamos y nos fundamos al puerco del... Del... Del puerco. Sí. Al grandote. Yo creo que esta vez sí lo puedo lograr, ¿eh? Sí lo puedo lograr porque desbloqueé bastantes tesoros, güey. No sabía que no los tenía ni desbloqueados. Entonces definitivamente eso me detuvo. Tengo el Mega Rare como a nivel 18, que está mamadísimo. La Valkiria ya la tengo al 20. Ah, caray. Qué velocidad. Normal. Bueno, con eso me conformo, ¿eh? No, le tenía que dar mapita. Con eso me conformo, güey, porque en... En este nivel cobre sí es muy malo, güey. En nivel cobre sí es muy malo. Pero en normal creo que ya está bastante... En plata, perdón, ya está bastante bien. Así que yo me conformo, banda. En esta vida no hay que pedir mucho. Solo lo necesario. Como decía, el timón y el pumba, güey. Antes de que se pelearan y el timón se comiera el pumba. O al revés, el pumba se comiera el timón. O el pumba se la comiera del tirón. O se la comiera el tirona. Perdón. Este... Como bien decían ellos, sin preocuparse. Es como hay que vivir. Ching, pégale a esta... Dale una fumadita a este cigarro. No, no. Yo siempre los vi como... A huevo un tesoro superior. Agarramos el mapita, güey. Y creo que Filipinas también era parte. Nada más ocupamos 70, güey. Nada más ocupamos 70 para retar al panzón. Tun, 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 tun. Y creo que voy a ir a buscar ese tesoro del escudo. Que esté en bronce. Y definitivamente que los gatos aguanten más, güey. Es muy, muy útil. Entonces creo que vamos a ir a buscar ese tesoro. A ver si me da. Porque ahorita no tengo mucha energía. Porque hace rato estaba farmeando y así. Entonces me quedé bastante humilde, pa. Sí, humildad yo. Mira, este pantalón, Gucci. Esta camisa. Han visto los videos de los güeyes que empiezan. No, este pantalón, Gucci. Esta camisa, Louis Vuitton. Este cinturón, licenciado Valeriano. Esta otra camisa, señora del Tianguis. Doña Pelos. Pepe del Piedras, güey. Así, presumen la ropa. Perfecto, normal. Y hacía falta... Ok, ya aquí ya no. Vamos ahí. Me queda ocup... Nada más me puedo gastar 30 ya, eh. Nada más me puedo gastar 30 ya. Esto del reloj de relatividad es muy bueno, güey. Es muy, muy bueno también. A ver, pero bueno. Nosotros vamos a buscar el de aquí, güey. Del escudito. Reino Unido. A ver si puedo conseguir el de Reino Unido un poquito mejor, güey. Y si no, ya buscamos el de... El reloj. Reino Unido. Ah, Reino Unido tiene zombies, güey. Reino Unido tiene zombies. Pues perfecto, ¿no? Fundamos unos zombies. Y a ver, espérate, 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 espérate. Hay que acomodarme el equipo, güey. Porque quiero quitarme estos dos puercos. Según yo los traía por un boost. Pero creo que no funciona. Tienes que ponerte a los cinco para que sí se arme el gato combo. Así que ni modo. Vamos a ponernos este puerco. Y una... Moneco, ¿no? Que está bien muy... Está muy bonita, güey. Creo que no me ayuda casi nada, pero está muy bonita. Está muy bonita, pá. Sí soy fan, sí soy fan. Yo me he escuchado todos sus libros. Vamos a atacar aquí. Y después de aquí... Espero conseguir un tesoro, güey. Y espero fundarme a los zombies. Y después de aquí nos vamos a ir a madrear al panzón ese. Boom, boom. Le ha llegado el momento, ¿eh? O bueno, no sé. Tal vez pierda, ¿eh? Tal vez pierda. Pero tengo fe, güey. Tengo esperanza. No traje al de la sierra. Qué pendeje, güey. Qué pendeje estoy. No traje al de la sierra. Y es mi mejor gato contra estos puercos. Banda, la acabo de zurrar. Señor. La he zurrado a tus ojos. ¿O cómo era? Sí, la acabo de zurrar mucho, ¿eh? Se me olvidó traer a mi gato más chingón contra zombies. Así es la vida cuando uno es medio menso, banda. Ni modos. A ver si no pegan mucho a la base, güey. Porque acá ocupo el gato dragón que les pegue mucho. Perfect, ¿eh? Perfect. En esta vida siempre miren los pinches zombies, güey. Bajan el ataque. Bajan el ataque los puercos. Así es la vida, pá, de caprichosa. A veces en el world. A veces color rosa. Con puro gato dragón yo creo que podría hacer algo bueno, ¿eh? Ahí tiramos esto. Perfect. Mejoramos este aquí. Un ladrón que me dé varito por allá. Está bien. Andele cabezazo. Esto. Por eso te quiero, monico. Por eso soy tu fan. Desde que tenías un suscriptor en YouTube. Así. Uno nomás. Yo soy tu fan. Soy old. Arre, güey. A ver. Mejoremos. Y hay que tirar una Valkiria, güey. La Valkiria la traigo al 20, pá. Ya es Gucci. Ya no usa ropa así de tianguis. Ya usa puro licenciado valeriano y cosas así, güey. Es Gucci. Se le subió la fama ya a la Valkiria. Ey, ey. Sí es. Sí es. Mírala. Mírala. Usa puro Gucci. Está bien chingona, banda. Está bien chingona la Valkiria, ¿eh? Sí soy fan. Sí soy fan. Sí me veo su este fans. Oh. Soy fan. A ver, cañoncito. Creo que esto ya estaría, ¿eh? A ver si me dan un tesoro así. Uno superior nomás. No pido mucho, pá. Nomás un pinche tesoro superior así humilde. Es todo lo que quiero yo de aquí. Para subir la defensa de mis gatos. Vamos, Valkiria. No te funes. Perfect. Y el puerco del invocador, güey, mete a lo desgraciado de daño, ¿eh? El invocador la otra vez lo estuve probando un poquito y mete más daño que la Valkiria si no estoy mal. Y eso que la Valkiria ya está al 20. Nomás que el invocador no sé por qué siento que aguante un poquito menos, güey. Más daño pero menos aguante o algo así. Pero creo que es bastante más daño así que sí compensa. Tu, tu, tu. Esto ya está, ¿eh? Esto ya está. No los veo haciéndome la remontada así que GG creo. Tu, tu. Tu, ru, 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 ru. Uru, ru, ru, gui, gui. Tesoro superior. Ok. Tesoro superior. No, no me dieron ni madres, güey. No me dieron ni madres. Bueno, vamos a retar a Bumbun una vez más. Creo que ya puedo mejorar un poquito más al... Miren, miren, miren. Les voy a mostrar nomás para presumir, güey. ¿Cómo mi Valkyrie anda bien Gucci? A ver, ¿dónde estás Valkyrie, señora? Nivel 20, pá. Nivel 20, blablabla. Siento que subir al Mega Raro al 20 voy a costar como un millón o algo así. Ah, no puedo ni mejorarlo, mira. 400 mil, pá. Así de humilde andamos. Humilde. Aquí andamos porque aquí es donde nos trajo... A ver, mi set, ¿qué tal está equipado? A ver, ¿qué gato combos tengo disponibles, hermano? Nivel inicial de gato peón aumenta. No, no me parece tan bueno eso, eh. Si nomás es el nivel inicial, güey, es medio caca. Recarga de la gatorreta. Este es el que quería usar, güey. Este es el que quería usar, pero creo que ocupan todos. Si no, no se activa. Mejores amigos. Ah, ¿se acuerdan lo de pegarle 100 veces a la puerta, güey? Me salió ese gato, el que trae la florecita. No sé para qué chingos sirve. Creo que para marcianos, creo. Pero pues, zeta, zeta, zeta. Vamos, banda, vamos. A ver si está bien el equipo, güey. A ver, ¿qué estaba? Voy a quitar a Moneco, güey. Y voy a ponerme al de la sierra. Ahorita que me acuerdo del de la sierra que es Buenardo. Ah, también tengo al de las espadas, güey. El de las espadas para funar rojos está muy bien, pero no necesitamos funar rojos. No necesitamos funar rojos, creo. Vamos. Ahora sí, pinche Bum Bum, te va a cargar la calabaza. Espero. Espero porque ya me has humillado dos veces. Ya estuvo bien, pinche Tuntún. Déjame en paz. Déjame en paz, güey. Ya estuvo suave. Perdónenme por la palabrota que voy a decir, banda. Pero ya estuvo suave, Tuntún. Déjame. Ah, no, ¿verdad? Es Bum Bum. Dale al TF4, Tuntún. Se prenden las luces del teclado. Ese, güey. Es la mamá. Mi Tuntún God, güey. Mim Tuntún God, güey. Así se dice, ¿no? Mim. Yo antes pensaba que era mí. Y dije, ¿qué? Mi Tuntún es mío de mí. Ahí está, vamos. Ok, al principio yo me como un poquito de daño. Pero porque así de guapo soy, güey. Me puedo comer el daño que quiera. Soy cabrón, yo. Así es que yo soy muy humilde, pa' y me gusta comer daño. Ojo, ¿por qué acabamos tan rápido con eso, güey? No, no, no. Párenos, párenos, párenos. Vamos muy OP, eh. Vamos muy flipados, güey. Necesitamos que alguien nos pare, por favor. Deténganos. Eso, deténganos. Porque hay que ciclar gatos, güey. El del video decía. No, mira. Tienes que ciclar tus gatos. Y le hacía zoom así. Ay, perro. Le hacía hacer zoom, mira. Ok, ok. Concentrancia, concentrancia. Las polillas, güey. Las polillas. Cómo las desprecio con todo mi ser, eh. Las puercas, güey. Pegan en área. Y te funan a tus gatos culones, güey. Y a tus gatos dragones. Y allí es donde toda la estrategia se va a tomar por culo, chaval. A ver, a ver. La estrategia que decía ese, güey. Es junta tus gatos dragones. Cíclalos así. Así, este. Ey, como en Clash Royale que decían. Cicla a tu bola de fuego y así. Aquí es pero sí, claro. A los dragoncitos. Ya me siento más OP, güey. Con mis tesoros activados. Algunos están en bronce, pues. Pero están activados, hermano. Lo que siento es que voy muy rápido, eh. Siento que voy muy rápido, güey. Las otras veces que lo jugué no iba tan recio. Y ay, ¿por qué tiré una gato hacha, güey? El gato hacha es bueno contra rojos. No debí de haberlo tirado. Ahora voy a ir más recio aún. Siento que arrancó la carretera. Voy enfierrado por la costera. Voy a tirar el gato patas, güey. Porque creo que el gato patas funciona parecido al gato dragón. Entonces, está bien. Siento que arrancó la carretera. Lo que sí vi del video, güey. El pana ese lo hacía con la valquiría nomás. Y yo voy a usar la valquiría y el mega rare. Así que me siento más culón que él, la verdad. Yo, bastante más culón, güey. En términos de culón, ¿no? De culón sí me siento más culón. Más nalgonzón. Sí soy, sí soy. Ahí vamos así. Vamos bien. Algo que me pasa a mí, güey. Es que siempre que llego a la base. Me salen las pinches polillas. Y me chingan a mis gato dragones. Así que espero que esta vez ya con los tesoros 100% activados. No fake. Pues no me pase eso. El güey del video decía. Cuando llegue a 67 mil, tiras a tu valquiría. Así que me voy a intentar hacerle caso, güey. Cuando llegue a 67 mil, ya voy a tirar todo. Le voy a hacer caso. Cuando llegue a 80 mil, güey. Tiro todo a la ching. Sí, yo así de caso le hago. Siento que arrancó la carretera. Voy enfierrado por la costera. Mi troca casi se... Me van a meter copyright por pendeje. Necesito que las polillas que salgan, güey. No me funen a mis dragoncitos. Eso es todo lo que ocupo, pa. La verdad, eso es todo. Todo, absolutamente todo lo necesario. 70 mil. Ocupo bajarle 10 mil más. Siento que arrancó la carretera. No, mira. Esas puercas ya le van a pegar a mis dragoncitos, güey. Aléjense, puercas. Me dan asco ustedes. Ira, 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 ira. Me los chingaron ahí. No. ¿Cómo te atreves a pegarle a un pobre dragón indefenso? Que solo quería ser tu amigo, puerca. Creo que ya valió huevo la estrategia, banda. Porque le pegaron a mis dragones y ahí se los van a chingar, creo. No, mi estrategia, pa. Todo por lo que he luchado se fue a tomar por culo. Ok, ok. Dragones aguanten, please, bebés. No, mira. Los empujaron a todos. No. Te desprecio, polilla. Eres un ser asqueroso, decía el Goku. Eres un ser horrendo. Jamás te perdonaré. Decía el Goku. Pinchy Goku dramático, güey. Y a los tres segundos lo perdonaba. Eres un gran guerrero. Ojalá renazcas. El Majin Buu, güey. Y si renace. Y renace el latinoamericano, el Majin Buu. No manches, pinche serie. Ok, mis dragones siguen vivos, eh. Las mariposas sí los pegaron, güey. Pero siguen vivos. Y lo importante es la vida, güey. Sí, viva la vida. Abajo la droga. No, espérate. Es broma, YouTube. Es broma, YouTube. A ver. Tira, tengo varios dragones, güey. Así que me siento bien, eh. Me siento Gucci. Tira otro dragón. Perfecto. Me siento potentillo. Estamos bien. Estamos bien con los billetes de 100. Mis dragones. Hay bastantes, güey. Hay bastantes dragónciñis. 70 mil. Ahí va la Valkiria. Ahí va mi Megarrare. Ahora sí. Viva Cristo Rey. Dios, ayúdame. Me quedé sin Varo ya, eh. Me quedé completamente sin Varo. Señor. Viene el puerco. Acercándose el peligro. Viene ya. No, le va a pegar a mi dragón ya. Para llorar. No es el tiempo. Andale, perro. Andale, puerco. Lo empujaron ahí. Lo empujaron. No es el tiempo. Lo empujaron de nuevo. Van dos. Digo, van tres. Van tres, güey. Van tres. No sé cuántos ocupan para chingas. Van cuatro. Ojo, Tilín. Van... No, eso no fue una cinco. Aquí según es barato, güey. El vato decía cicla, cicla. Cicla. La cicla. Ay, le pegó a la Valkiria. Machiste. Machito. Macheta al machito. Vanda, le pegó. Ojo, lo empujamos de nuevo. Macheta al machito, banda. Le pegó a la Valkiria, güey. Fúnenlo. Fúnenlo en Twitter al perro. Lo volvimos a pegar, güey. Creo que le faltó otro, güey. Creo que le faltó otro, güey. Ni modo, pa. Mamaste. Hoy sí te tocó mamar palos. Ojo. Ay, no. No, no, no. Aún no. Aún no. No sé por qué tiré todo, güey. Me emocioné, me emocioné. Ay, me está funando mis dragoncitos, pa. Mis dragoncitos, güey. No. Goku. Goku. Creo que va a caer, banda. Creo que va a caer definitivamente. Mamaste. Mamaste, pinche gamatoto. Digo, no. Pinche bum bum. Ojo. No, ahí aún no. Nomás fue el empuje de la torreta, creo. Mamaste ahí. Gigi. A mimir. A mimir. Sencillo, pa. A la primera. Facilito el tutorial. Tráiganme rivales que sí valgan la pena, güey. Este estuvo facilito el tutorial, hermano. No, hombre. Primer nivel. ¿A qué hora empieza el juego, güey? Está bien fácil este juego. ¿A qué hora empieza el juego, güey? No. El tutorial facilito, hermano. Facilito el tutorial. Sencillo. Easy peasy. No, pinche juego fácil, güey. A los dos días, güey. Al primer nivel, güey. Conozco a Tuntun. Me lo chingo. Le digo, a ver, apriétale al TF4. Van a brillar tus teclados, güey. A mimir. A mimir. Pues no, pinche juego fácil, banda. ¿A qué hora empieza lo difícil? Sencillito el tutorial. Na, na. 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 Lo hemos logrado, güey. Ey, sí. Estamos potentes. Te voy a ser honesto, güey. No sabía que los tesoros daban tanto power porque sí estuvo muy fácil ahorita, ¿eh? Un tesoro superior. Ay, me voy a tener que pasar después, güey, otra vez para conseguir el tesoro. Victoria. Victoria. Victoria, bebé. ¿Qué me vas a contar? La misma pinche pende... ¿Cuánto fue, güey? Dice 20 minutos. ¿Eh? 20 minutos para afundarnos al puerco este. Sencillo. Después de las batallas, me enamoré de vos, dice. The Battle Cats invadieron... Es la historia de siempre, ¿no? Es la historia de siempre, banda. Así que le voy a dar a omitir. Un gobierno de los... Es la historia de siempre, güey. Es la historia de siempre. Le voy a dar a omitir. Me van a mandar a la... A la pestaña principal. Creo que ahí hay un número que no tienen que ver ustedes. Entonces voy a ver si dicen algo o algo así. Y ahorita les aviso, ¿va? Ahorita vengo. Ojo, desbloqué un almacén de fruta. No sé qué es. Me dieron un gato vejimo, güey. Un gato... No sé qué es eso. Pues nada, banda. No me dijeron nada. Nomás que desactivé la fruta. Una madre así. Y que me dieron al gato vejimo. De la vejiga superior o algo así. Se han adenido a las misiones de investigación. Le delan perentriz de seducción. Ah, no. A la sección de misiones principal. Ok. Echa un vistazo a las misiones especiales y accede a la fase de... Revolution laboral. Ok. Está bien. A ver mi nuevo gato, güey. Contagos, güey. Ah, es el dragonzote, ¿no? Es el dragonzote del inicio que salía, güey. Míralo. Una antigua arma felina. ¿Qué? Según los rumores, originó el primer apocalipsis. Poder de ataque excepcional. Ay, perro. No tengo nada de energía para verlo, ¿verdad? A ver. En el... Gatopedia, güey. Gatopedia. Gatopedia, hermano. Especiales. Por aquí está... No, aquí no está. Especiales. Espaciales del espacio. Ahí tampoco está. No, aquí es raro. Estaba en especiales, ¿no? Entonces debería estar por aquí el pinche gato vejimo. No lo activé, ¿verdad? Ahorita vengo. Ahora sí. Aquí está, güey. Al lado de la Valkiria, güey. Valkiria God, güey. Has activado esta unidad. Gato vejimo. Has conseguido cinco friscas. Sale. Está mamalonsísimo, güey. Mira. Mete un chingo de ataque, dice ahí. Tiene dos evoluciones, güey. Al superar la luna hacia el futuro. Capítulo 3. Muta el nivel. Muta en el nivel 20. No entendí. Muta en el nivel... Ah, ya entendí. Eh, lo puedo mutar ya, eh. Ya tengo 300 mil, güey. Lo mutamos, lo mutamos. A ver cómo se ve, güey. Lo muto. Bueno, no. Hay que dejarlo así. Y después, para verlo. Y ya después lo mutamos. Y también lo vemos en acción. Misiones. Me van a dar algo por haberme pasado eso, güey. 100 friscas. Ah. Tan poquitas, güey. De hecho, hay un evento que te da 100% gatos mega raros, ¿no? No me alcanza, güey. Mira. No me alcanzó. Señor. Mira, mira. ¿Cuánto dura este evento, güey? Igual me pongo a ver un chingo de anuncios. Dura dos días. Jejeje. El Orlando va a ver anuncios. Ahí nos vemos, banda. Bye. Se logró vencer al puerco ese. Sencillo, ¿eh? Sencillito. Bye. Hasta la próxima. ¡Pff! No. ¡Pff! Sí.